Mi nombre es Freddy Rubiano, profesor del Instituto Técnico de Refrigiladoras del Sur. En este momento acá, ya por fin damos por terminado uno de los equipos que más nos habíamos preocupado por grabar en este momento. Tenemos al lado derecho de sus pantallas, el equipo RF, Samsung RF263, donde vamos a tener un compartimiento de refrigerador en la parte de arriba y un compartimiento de congelador en la parte de abajo. Tenemos a la izquierda de sus pantallas un equipo que es el RF858BALS, o sea, BAS. En ese caso, este equipo viene diseñado de tal manera de que viene la parte de arriba todo refrigerador. La parte de acá abajo viene un pequeño compartimiento que va a ser congelador. Y en este caso acá, la parte del lado izquierdo, la parte del lado derecho de sus pantallas, perdón, va a ser ULSELEC. Bueno, este equipo, ¿qué es lo especial de él? Que este equipo, como ustedes pueden ahorita ver en sus pantallas, allí, sí maneja dos compresores. Y el lado del refrigerador va a manejar un compresor solamente con un capilar, normal como todos los equipos. El lado de la parte de abajo va a manejar otro compresor acompañado de una válvula electrónica de tres vías. Esa válvula electrónica va a ser dinámica. Ella va a estar cerrando y abriendo dependiendo de cómo yo quiera manejar este lado de este compartimiento. Este lado de compartimiento podemos manejar entre algunas temperaturas, como puede ser para carnes, entre un 5 grados bajo cero, 2 grados bajo cero o 2 grados centígrados por encima de cero. En ese caso podemos manejar temperaturas por debajo de cero o por encima de cero, dependiendo de la necesidad que tengamos en algún momento. Es lo especial del equipo. La válvula electrónica de tres vías que ella maneja la va a manejar para estos dos compartimientos. Y obviamente, como les dije a ustedes, es dinámica. Yo puedo convertir los dos compartimientos en congelador. Ahora, este equipo, ustedes, ¿qué es lo que van a aprender en estos cursos que nosotros manejamos acá? Primero que todo, hemos organizado porque aquí hay muchas cosas que ya se habían hablado acá. Cómo probar, por ejemplo, los sensores. Muchas veces me he dado cuenta en los canales de Facebook, de WhatsApp y otras redes sociales, en los cuales vamos a mirar que siempre sumergen un sensor en un vaso con agua y que tenga hielo y con eso tienen para medirlo. Los que han comprado los paquetes y los cursos se han dado cuenta de que esa no es la manera porque hay mucho más material, digámoslo así. Hay más en donde profundizar, por decirlo, más teoría y más práctica en el tema de sensores. Los ventiladores, ¿qué frecuencia manejan y cómo hacer la conversión a RPM? Aquí tenemos la válvula electrónica de tres vías. Vamos a profundizar un poco más. La decisión de organizar un combo. ¿Qué es un combo? Vamos a manejar estos dos equipos donde los vamos a tener tanto el paquete de refrigeradores inverter, o si ustedes quieren no comprar el paquete de refrigeradores inverter, pueden comprar estos dos como los están viendo aquí en este momento. Ya el costo lo van a ver aquí debajo de sus pantallas. Se van a vender solamente los dos, no se va a vender uno solo. O se venden RF-263 o el del RF-858 o el combo de los dos. Ya ustedes más adelante van a entender el por qué. Otro valor agregado que en este momento tienen, y es que aquellos que ya han comprado el paquete de refrigeradores inverter van a tener totalmente gratis, porque ya habían realizado un pago anteriormente, entonces ya este material está ya dentro de la plataforma. Pueden ingresar y ver, son más de seis horas de grabación que ustedes van a tener por el costo de que ya habían realizado antes. Tengan en cuenta que este paquete va a subir el precio por todo el material que tienen, porque algunas veces me han dicho que es costoso, pero cuando ya han comprado el material y se dan cuenta de todo lo que lleva a cabo y lo que conlleva en grabación, un equipo que nos dura más de tres meses grabando para tener más de diez horas de grabación, un equipo que llevamos más de seis horas, más de mes y medio grabando para más de seis horas de grabación. Entonces, eso es lo que ustedes deben entender. Los espero, ojalá ingresen a la plataforma. Aquí debajo de este video está el link para llegar y obviamente vamos a hacer una pequeña demostración. Este video va a ser un poquito extenso porque quiero que ustedes sepan, hay un problema que se ha venido presentando muchísimo. Con esto termino en la parte promocional, pero en este momento vamos a verificar. Vamos a acercar la cámara acá. Bueno, en este momento aquí tenemos el Ice Master o como le llamamos siempre nosotros el Ice Maker, y internamente miremos que viene encontrado en el refrigerador. Dentro del curso se va a explicar todo eso, miremoslo aquí, traten de ser delicados con esta parte, que no vayan a golpear, simplemente retirarlo de esta manera. A ver, ahora, vamos a hacer una pequeña demostración de qué es lo que ustedes se van a encontrar en el curso. Aquí en este momento vamos a tener un emisor y vamos a acercar la cámara en el receptor. Si tenemos emisor y receptor, ese pequeño LED que se ve ahí al fondo. Bueno, vamos a apuntarlo acá, vamos a tratar de organizarnos, miremoslo allí. Ahí lo estamos tratando de apuntar en este momento. Este se llama motor Auger o motor molino. Bueno, en este momento aquí tengo en mis manos fabricador de hielo y vamos a tener acá precisamente lo que les estaba mencionando a ustedes. Emisor y receptor, ¿ok? Bueno, miremoslo dónde está. Esto va alineado. ¿Para qué va a ir alineado? Si ustedes verifican, esto va a ir montado, básicamente va aquí, casi por decirlo de alguna manera, recostado acá. Va a venir por fuera y vamos a tener una comunicación entre ese emisor y ese receptor. Si ustedes verifican este fabricador de hielo, no tiene nada de palancas. Hay algunos fabricadores de hielo que levantan una palanca acá y ella vuelve y baja otra vez. En ese momento ya le indica al fabricador de hielo que está la bandeja del Ice Bucket, el nombre técnico de esta bandeja del Ice Bucket. Cuando esta bandeja se llena de hielo, en ese momento ya no continúa haciendo más hielo. Pero aquí no tenemos palancas, tenemos el emisor y el receptor. ¿Cómo se haría la prueba? Quiero hacer una pequeña demostración de todo lo que se van a encontrar ustedes en este curso. ¿Cómo se haría una prueba para poder identificar cuando hay un daño en el emisor o en el receptor? Muchas veces pasa lo siguiente. Me ha pasado y una de las preguntas que más nos hacen en ese caso a nosotros acá. Profesor, este es el botón de Reset. Lo oprimí. Perfecto. Y yo vi que él llegó y cargó de agua otra vez. Y al cargar de agua no me bota el hielo, que es lo que está pasando allí. Entonces yo les digo, ya ustedes revisaron el emisor y el receptor. Y entonces me dicen, no, no sé. Toda esa información va a estar en los diagramas, pero va a estar en un paso a paso donde nosotros explicamos absolutamente cómo funciona también este fabricador de hielo, qué mediciones se deben de tener en cuenta, la resistencia, absolutamente todo. Todo esto lo hacemos desde la tarjeta electrónica. En estos días fui a revisar un equipo y precisamente había una pequeña falla. Y esa pequeña falla era en la tarjeta electrónica. Pudimos obviamente dar rápidamente con el diagnóstico, porque pues obviamente ya se tiene conocimiento sobre estos equipos. Esto se le hicieron comprar al cliente adicional. Y ahora, obviamente el cliente pues decidió no quedarse, ya por haberle solucionado y quedó pues digamos a gusto con el trabajo. Y entonces me dijo, llévatelo por favor que para algo te ha de servir. En este momento este fabricador de hielo, ya deben de tener en cuenta ustedes de que está en buenas condiciones. Es el mismo que vemos allá internamente. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una conexión para que verifiquemos cómo revisar el emisor y el receptor desde la parte de la tarjeta electrónica. Bueno, en este momento aquí, ya básicamente nosotros dimos por terminado el curso. Esto explicamos cada conector. Si ustedes se dan cuenta, esto es lo que se van a encontrar dentro del curso para aquel que lo adquiera. El paquete realmente va a ser muy económico porque va a venir un combo. Van a ir los dos, RF263, RF858. Miremos la tarjeta electrónica que va a manejar aquí. Esta es donde viene la fuente. La tarjeta inversora, la tarjeta inverter que viene para el doble compresor. Vamos a agachar la cámara un momento. A este equipo también se le hizo la instalación de ventilador nuevo. Y los dos compresores, válvula electrónica de tres vías como lo habíamos mencionado. Y aquí tenemos un diagrama esquemático. Ese diagrama, cuando me refiero, vamos a enfocar bien la pantalla, por favor. Perfecto. Ese diagrama esquemático trae una información muy superficial. Nosotros acá, básicamente tenemos una información, miremos que con este diagrama, ya cuando compren el curso se van a dar cuenta que con resaltador vamos marcando los puntos que ya se han realizado en pruebas. Hemos tomado todas las medidas, inclusive teniendo en cuenta cada punto y cada detalle. Ojalá, creo que no se nos pasó nada, hemos estudiado bastante en ese punto. Bueno, aquí en este momento, este sector de acá, vamos a enfocar en un momento. Sé que a ustedes les va a interesar muchísimo. Aquí estamos hablando del fabricador de hielo. ¿Ok? Aquí tenemos el punto de GND, como lo vemos aquí marcado con GRY, que es gris. GND, escalo de gris. Y vamos a mirar en el punto M, que está acá. Ese punto M lo vamos a encontrar en el conector 52. Y de esa manera vamos a verificar, ¿sí? En ese punto, en esos dos puntos, cómo trabaja la emisoría del receptor. Hemos alargado los cables del multímetro. Vamos a colocar primero que todo acá. Y en el conector 52, acá lo tenemos ubicado. Entonces, en ese momento, vamos ahora sí a verificar con el punto de voltaje, qué es lo que estamos haciendo. Bueno. Bueno, aquí ya una de las cosas, recuerden de que en el mismo canal de refrilavadoras, ustedes van a tener cómo fabricar las agujas. Se hace primordial a la hora de hacer una revisión para no dañar los conectores. No hay nada más horrible que uno llegar y que el técnico haya pelado un cable de esto. Realmente que pelen los cables, que los dañen, no. Miren, este equipo ya fue totalmente reparado. Lo revisamos y se dan cuenta, lo que se ven aquí son las cintas. Pero son cintas que sí quitamos, el equipo va a quedar nuevamente original. Esto lo hacemos en vista de enseñanza de agilizar absolutamente todo. Aquí con refriladores del sur, ustedes van a tener, son cursos completos. Miremos, a quitar las cintas, no rayamos nada del equipo. Sí, somos muy cuidadosos con los equipos en el caso este que es de un cliente. Ok, vamos a verificar entonces, aquí ya el multímetro lo tenemos dentro del refrigerador porque quiero que ustedes se den cuenta qué es lo que estamos haciendo. Bueno, aquí en este momento como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos de que en este momento, tengo conectado, sí, está en cero voltios. Vamos a hacer de cuenta, vamos a engañar el equipo y vamos a decirle, ya está lleno de hielo. Esta es la manera como trabajamos acá en refriladoras del sur. Y vamos a mirar, miremos que aquí me he puesto la mano, voy a subir la mano. Y cuando subo la mano, inmediatamente me aparece 4.7 voltios. Aquí como ustedes lo están viendo en sus pantallas, sí. Aquí realmente estamos trabajando para que ustedes puedan ver cómo se está maniobrando absolutamente todo. Miremos, ahí quité la mano y en este momento vamos a volver a colocar 4.7 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Si este parámetro no se está dando, toca revisar qué es lo que está pasando. Ahí es donde entramos a verificar y dentro de los cursos, todo esto se comienza a enseñar. Si siga fabricando hielo, no fabrique más hielo. Si siga fabricando hielo, no fabrique más hielo. Entonces, esa es la manera como ustedes van a trabajar cada uno de esos puntos. Bueno, como acaban de ustedes de mirar, una pequeña demostración de lo que van a encontrarse dentro del paquete de refriladoras del sur. Recuerden que siempre todos nosotros estamos manejando tanto por paquetes como por equipos. En este momento vamos a hablar de un combo RF-263 versus RF-858. Van a tener todo en un combo, los que desean ya comprar por equipos en este caso. Ya en este momento, precisamente, espero que ustedes, cualquier comentario, por favor, siempre, adoramos y queremos muchísimo, damos muchísimas gracias por los comentarios positivos que nos llegan a diario. Realmente nosotros nos esforzamos mucho para trabajar. No me pregunten, en algún momento publicamos por Facebook, donde teníamos 10, 10 y media once de la noche trabajando fuertemente para ustedes, para nosotros también alimentar cada día nuestro conocimiento. Todo viene de Dios, pero nosotros tenemos que prosperar también en conocer y en estudiar. Preparémonos siempre, lleguemos todo a otro nivel. A mí me preguntan muchas veces, profesor, ¿usted cómo hizo para llegar donde está? Y la respuesta muchas veces que han recibido es que mientras muchos están durmiendo, otros ya están trabajando y estudiando. Tengo colegas que sé que trabajan hasta tardes, horas de la noche, y son los mejores en lo que hacen. Felicitaciones para ellos, precisamente. Espero que este material sea de gran ayuda para ustedes. Espero que ingresen a la plataforma también, que la conozcan en materia que están allí, y que cada día adquieran mucho más conocimiento a través de nosotros. No olviden, como siempre mencionamos, suscribirse a nuestro canal para que reciban buen material como lo estaban viendo ustedes en este momento. No olviden suscribirse, darle like, el dedito arriba, darle click a la campanita para que cada que tengamos material nuevo les pueda llegar hacia ustedes. Tenemos mucho material, las válvulas electrónicas de tres vías, también vamos a hablar de ellas en otra próxima grabación que tenemos. Ya estamos trabajando en ese material. Les tengo una noticia muy buena con respecto a la válvula electrónica de tres vías, que es referente a Samsung y referente a LG. Nos tomamos la tarea de desarmar y de conseguir también un material especial que ustedes la van a necesitar especialmente para poder trabajar en todo lo que se les viene en este momento. Recuerden que la tecnología no se detiene y ustedes lo mismo no se deben detener. No olviden suscribirte, darte like. Nos despedimos como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias!